Hola, muy buenas tardes a todos los seguidores en mis redes sociales, en Facebook y en Instagram. Muy, pero muy buenas tardes. Quien te habla el médico Oscar David Hurtado, médico y cirujano con maestría en nutrición. Atención. ¿Por qué es tan difícil quitar la grasa localizada? ¿Por qué es tan difícil bajar la grasa rebelde? ¡Wow! Hoy traigo dos conceptos nuevos. Vamos a hacer un resumen de lo que te enseñé a hacer hace, o lo que te expliqué hace como cuatro semanas. Un resumen concreto sobre la grasa rebelde, pero hoy te traigo dos conceptos nuevos que te van a encantar. Este live al corazón. Y te pido el favor que lo compartas. Que lo lleves a tu perfil en Instagram, a tu perfil en Facebook, que lo compartas en YouTube, porque va a ser hermoso y te va a responder la pregunta. ¿Por qué esa grasa bajo el ombligo es tan difícil bajarla? ¿Por qué esa grasa debajo de los glúteos? La famosa celulitis. ¿Cómo hago? Y te voy a dar soluciones concretas sobre este particular. El brazo de tía. Hoy te traigo dos conceptos nuevos. Voy a hacer un resumen de lo que expuse hace más o menos cuatro semanas cuando les hablé sobre grasa rebelde. Y hoy vamos a hablar sobre por qué es tan difícil y dos soluciones concretas. ¿De acuerdo? Así que, por favor, lo vamos a compartir. Para las personas que se conectan conmigo por primera vez, yo soy Oscar David Hurtado. Yo soy médico. Y yo decidí hacer una maestría en el año 2011 en nutrición. Me gradué de médico en el 2008. Hago mi maestría del 2011 al 2014. Y el título que me entrega la Universidad de Barcelona es médico y nutriólogo. Es decir, un médico que hace del alimento la principal medicina. Eso es un médico experto en nutrición. Muy bien. Hoy en Caracol Televisión aquí en Colombia salió un reportaje que me llamó mucho la atención de una niña de 15 años con COVID que está hospitalizada en los Estados Unidos. Y yo quiero hacer dos reflexiones antes de que entremos en el tema. ¿Sí? ¿Me lo permites? ¿Me lo permites? ¿Están de acuerdo? Dos reflexiones sobre el tema COVID y sobre el tema de la situación que vive la niña y cómo nosotros podemos ejemplificar esto en nuestras vidas para que así podamos nosotros tener una familia más sanita. ¿De acuerdo? Entonces, con el permiso de ustedes, también quiero saludarlos a Ramiro Ramírez, a Angelita, a Analu, Yuyis Hernández, saludo a Doctor desde California, para ti también un abrazo, Hernán Pérez, Lina María Torres, Hidárraga DM, Marta Isabel, Yuli, a ver en Facebook, miro a Anita Leal, Nati Galvez, Diana Marcela, Luis Carlos Calín. Bueno, un saludo a todos. Muchas gracias por conectarse conmigo, ustedes son los mejores seguidores del mundo, yo los quiero muchísimo y me hace muy feliz saber que me dedican estos 30 minutos o 40 minutos para que escuchen este mensaje que te he preparado con mucho amor. Entonces, quiero hacer dos observaciones importantes. Hoy en Noticias Caracol sale un reportaje sobre una niña de 15 años que lastimosamente llega a los Estados Unidos, le da COVID, está hospitalizada, está en la unidad de cuidados intensivos y obviamente pues es triste ver la situación, la mamá, el papá pues están muy angustiados, obviamente yo me preocuparía también si fuera papá o familiar de la niña. Pero lo que me llama a mí la atención de fondo es la situación en la que yo observo a la niña antes de la infección, es su sobrepeso, no está obesa, pero sí tiene sobrepeso. El sobrepeso y la obesidad generan en nuestro cuerpo un estado de inflamación crónica persistente que hace que el sistema inmunológico tenga cierta vulnerabilidad. Sumado a esto, si la alimentación de la niña que la desconozco es rica en alimentos procesados, en azúcar, bebidas dulces, tras el dulce los virus y las bacterias entran más fácil al cuerpo. Es por eso que un diabético se infecta tan fácil y por ejemplo es la primera causa de amputaciones. Entonces es muy importante reconocer de que el sobrepeso y la obesidad es una desventaja y la única desventaja que yo le vería a esta princesita es el sobrepeso que tiene a los 15 años. Mamás, al corazón, ustedes que me siguen, que me mandan corazoncitos, por favor, a nuestros niños motivémoslos a comer mejor, motivémoslos a que hagan un poco más de actividad física por medio de nuestro ejemplo. Es que mis princesas, tú vas a mi centro médico y me dices, doctor Oscar, pues yo no como tan bien, pero yo a mi hija sí la obligo a comer bien. Atención, no hay nada más contagioso que el ejemplo. Y uno tiene que tener sincronía, uno tiene que tener en la vida coherencia. Si yo amo tanto a mis hijos, y aquí traigo a colación algo que les voy a leer de mi libro, como mínimo tengo que ser ejemplo. Soy el escritor de Zopita Pangordar, un libro muy hermoso que tiene como subtítulo Secretos, pero una pérdida de peso exitosa. Es un libro que puedes comprar por Amazon si no estás en Colombia, aquí en Colombia en la librería nacional. También lo puedes comprar en mi página web, autografiado, www.doctoroscardavidhurtado.com. Si tú ya tienes mi libro y haces parte del club de fans de mi libro, primero quiero ver corazoncitos aquí, corazoncitos acá. Te invito, por favor, a que vayas a la página 45. Entonces, a las mamitas, mamitas, les voy a dedicar estos dos parrafitos que te voy a leer. Entonces, para las que tienen hijos, les dedico estos dos párrafos. Entonces, quiero ver muchos corazoncitos y corazoncitos. Entonces, recuerda, el tema del día de hoy, ¿por qué es tan difícil quemar grasa localizada? Pero mientras vamos ingresando, les quiero a las mamitas dar dos parrafitos que tengo aquí. Me están escuchando bien, ¿verdad? En Facebook y en Instagram me están escuchando bien. Muy bien. Entonces, dice así. Mamá, si tú cambias, todos cambiamos. Atención, esto es un caso de la vida mía. Recuerdo que cuando era niño, me están escuchando bien en Instagram, me están escuchando bien en Facebook también. Si me están escuchando bien, un dedito para arriba, por favor. Recuerdo que cuando era niño, si mi mamá tenía hambre, esto me pasó a mí, todos teníamos hambre. Y si ella no tenía hambre, nadie tenía hambre. En una consulta con una pareja de esposos, ella me dijo que era alérgica al cerdo. Y por eso ella no lo consumía. Le dije, le dije, déjame adivinar algo. Me imagino que tus hijos no comen cerdo. ¿Cómo lo adivinaste? Ella me dijo. Y yo le respondí, tú no lo compras. Si ella es alérgica, pues ella no compra cerdo. Atención, mensaje para las mamitas, para mis princesas. Los padres influyen positiva o negativamente en el comportamiento alimentario de sus hijos. Y para mí, para el Dr. Oscar, una mamá que da la vida por sus hijos hace cambios ejemplares en su estilo de vida. Le enseña a sus hijos a comer mejor. Y les demuestra con su ejemplo la importancia de la actividad física. Esto literalmente es dar la vida por los hijos. Mis princesas, tú que tienes uno, dos o tres niños que tienen entre el año y los 15 años, ¿tú eres de las mamás que da la vida por los hijos? ¿Si es así? Si es así, voy a quitar el wifi del celular del Instagram para ver. Porque creo que hay problemas de conexión. En Facebook me están escuchando bien. En Instagram ya me escuchan mejor. Por favor, si me escuchas bien, un dedito para arriba. Ya puse los datos porque creo que el wifi de mi celular estaba como fallando. Ya espero que esté todo correcto. Por favor, en Facebook me están escuchando bien, ¿verdad? Entonces, mis princesas y caballeros. Una mamá que da la vida por un hijo. Para el Dr. Oscar David. Para el Dr. Oscar con todo el amor y el respeto. Es una mamá ejemplar. Una mamá que comulga con los principios de mi cuerpo. Es un templo. Yo soy hermosa. Y como yo soy hermosa, me cuido. Y como soy hermosa, hago actividad física y como mejor. Y educo con mi ejemplo. Yo quiero, mis princesas, que por esta potestad que Dios me ha dado de llegar a sus vidas, ustedes se me conviertan en mamá ejemplares. Y rompan con las estadísticas que escribí aquí en la profecía que escribí. Primera generación de niños que se enferma primero que sus papás. Quedó escrito aquí en el segundo párrafo. Y eso está descrito por dos motivos. Primero, porque tus hijos y mis hijos están comiendo más alimentos hechos en una planta que de las plantas. Mucho alimento procesado. Y eso, por medio del tiempito que tú me das y de los corazoncitos que me mandas, es que vamos a lograr cambiar nuestras familias. ¿De acuerdo? ¿Sí me lo prometes? Entonces, una mamá que da la vida por un hijo es una mamá ejemplar. ¿Sí? ¿Prometido? Y ustedes se van a volver mamás ejemplares en el área nutricionalmente hablando y salud. ¿Sí? Entonces, quiero ver muchos corazoncitos y corazoncitos. Eso que se ponga bien rojito. Corazoncitos y corazoncitos. Bueno, muy bien. Muchas gracias, entonces, por esperarme mientras iban ingresando. Ya tenemos casi 70 personas en Instagram, 250 personas en Facebook. Entonces, empecemos. ¿Por qué es tan difícil quitar la grasa localizada? Lo que más le molesta a muchas personas es la grasa localizada. Si tuviera la cantidad de princesas que van a mi centro médico, ¿por qué? Doctor, ese gordito bajo el omblico no me baja. Ay, doctor, ese gordito, esas alas de murciélago que tengo aquí en la espalda. Ese brazo de tía. Doctor, esa grasa localizada me mortifica. Parece que el cuerpo estuviera obsesionado por acumular grasa en ciertas zonas. El cuerpo humano. Primer mensaje para que se me aprendan. El cuerpo humano cada tres años cambia automáticamente un kilo de músculo por un kilo de grasa. El cambio es automático. Te lo repito. Cada tres años, después de los 25 años, tu cuerpo cambia un kilo de músculo por un kilo de grasa. Y esto obedece a que al cuerpo le encanta estar grasosito. ¿Por qué le gusta estar grasosito? Porque es que esta maquinita como cuerpo detecta que puede llegar la hambruna. Porque recuerda que tú y yo venimos de un hombre y una mujer que si cazaban comían y si no cazaban no comían. Y cuando no cazaban y cuando no comían, de pronto estaban en invierno. Entonces, esa grasita que a ti te mortifica, es una grasita que el cuerpo tiene en espera para esa posible época de hambruna. Esa grasita que a ti te mortifica, por eso mis princesas, caballeros, los invito a que se enamoren como son. Pero atención, no estoy diciendo que se enamoren estando obesos. Si tú comes mejor y haces actividad física, tienes un buen porcentaje de grasa y tienes un michilencito que te mortifica. Pero tienes un buen porcentaje de grasa, ámate así. No tienes por qué sufrir ni tienes por qué estereotipar ese cuerpo cuadradito con esos abdominales que tanto te gustaría tener, pero que son tan difíciles de sacar. Porque esas personas que tú ves así, y esto que voy a decir a continuación lo firmo en notaría. Esas personas que tú ves con esos abdominales marcados, esas niñas que tú ves con ese abdomen perfecto tienen dos características. La primera, entrenan mucho. Y además de que entrenan mucho, comen mejor. Y además de que comen mejor, en su gran mayoría, firmado por notaría, pasaron por un quirófano. Sí, eso es importante que lo sepamos. Porque tú le ves un abdomen guau a esta chica guau y tú dices, ah no, pues claro, yo quiero estar así. Pero lindas, eso es entrenamiento, eso es disciplina y eso también va de la mano muchas veces de un procedimiento quirúrgico. Entonces, el favor al corazón es que ámesen como son, cuídense, hagan actividad física, coman mejor. Y esto les va a ayudar muchísimo a tener un mejor control de sus hormonas. ¡Atención! Y quiero ver las respuestas. Si la vida te da limones, ¿qué sigue? A ver, quiero ver la respuesta. Si la vida te da limones, ¿qué sigue? Si la vida te da limones, a ver, ¿qué dicen ahí abajito? Los quiero leer. Si la vida te da limones, ¿haz limonada? Dicen por ahí. ¿Qué más? ¿Aprende a hacer limonada? ¿Qué dices? Si la vida te da limones, dirían los mexicanos, pide tequila y sal. No tiene por qué ser siempre así. Tú no tienes por qué vivir mortificadita por esos gorditos que nos bajan fácil. ¿Sí? Agradecida con Dios constante. Pero haz tu tarea, haz lo que hay que hacer. Come mejor, haz actividad física. Muy bien. Ustedes atención. Vamos a entrar ya en materia. Hoy hablaremos de dos conceptos nuevos. Hablaremos de una enzima que se llama la lipoproteína. Lipasa, no te la aprendas. Solamente quiero que sepas que existe ciencia. O sea, yo quiero que te escuches un poquito de ciencia, pero al estilo doctor Oscar. Criollizada, así tal cual escribí Sopita Pangurra. Criollizada. Ahora, hablaremos de dos teorías. La primera, la teoría de la lipoproteína lipasa. Y la segunda, el historial genético, de acumulación del tejido graso. Hoy vamos a hablar de la genética, que es diferente a la herencia. Y vamos a hablar de esta enzima de una forma muy sencilla. Lo más importante y lo primero que quiero que te imagines es lo siguiente. Atención. Quiero ponerte una tarea. A partir de este momento, abre tu corazón. Primera tarea. Quiero que imagines a tus tías maternas, a las hermanas de tu mamá y a tu abuelita. Que de hecho me las saluda y les dices que les mando un abrazo. Quiero que te las imagines. A toda la línea materna, a tus tías maternas y quiero que te imagines también a tu abuelita materna. La pregunta es, ¿ellas tienen el cuerpo que a ti te gustaría tener a la edad que ellas tienen? Atención. ¿Tus tías tienen el cuerpo que a ti te gustaría tener a la edad que ellas tienen? ¿Sí o no? Al corazón. Segunda pregunta. ¿Ellas te dan consejos nutricionalmente hablando? Y quiero ver muchas creacioncitas aquí, muchas creacioncitas acá. Quiero que te imagines a tus tías. Llévalas a tu mente. Ellas tienen el cuerpo que a ti te gustaría tener a su edad. Ellas son caderoncitas de piernas gruesas. Son de cinturita delgada. De brazos grandes. O al contrario, son barrigoncitas y grasositas. No hacen actividad física, se cuidan. Ellas te dan consejos nutricionalmente hablando. Tú me puedes decir, sí doctor, me dan consejos y me dicen que yo tan flaca me veo muy fea. Ay, que esos cachetes tan escurridos. Atención. Consejo gratuito es el más costoso. Yo recibo un consejo si mi tía hace ejemplo. Yo recibo un consejo si veo que mi tía, a pesar de la herencia, o mejor, de la genética, de tener unas piernas grandes y una cola grande y una cola pues obviamente con celulitis y grasosita. Y mi tía tiene un cuerpo ejemplar porque se cuidó, comió mejor, hizo ejercicio. Ahí sí le recibo el consejo. Entonces, la genética. Si tu mami, atención varones, si la mamá de mi novia es caderoncita y tiene piernitas grandes o acumula mucha barriguita en el, grasita abdominal. Y si mi novia no se cuida, pues tenderá a esa genética. Porque la genética y el sexo, es decir, ser mujer u hombre, influyen en donde acumularemos grasita. ¿A qué se debe esto? A que el almacenamiento de grasa es un proceso muy complejo. Y vamos a hacer un pequeño resumen de la grasa rebelde. Esa grasita que te contaba, que está debajo del ombligo, la grasita que está en los brazos, la grasita que está en las piernas. Vamos a hacer un resumen de esa grasa. Esa grasita tiende a acumularse en presencia de una hormona que se llama la insulina. Y a no movilizarse, salvo de que la... En resumen, la grasa rebelde es una grasa que se eleva cuando tú consumes alimentos que estimulan la producción de la insulina. Por eso yo te he enseñado y yo escribí en mi video que no es haciendo dietas, no es dejando de comer. Es controlando las hormonas. Y esa grasita que a ti tanto te incomoda, es una grasita que se acumula porque tú elevas mucha insulina. Y los alimentos que más liberan insulina son la familia de los carbohidratos simples. Y es su majestad el dulce, el azúcar, los postres, los helados. Entonces, esa grasita que a ti te mortifica, de antecedente tiene todos los helados que se comió en la adolescencia. Sí, esos antojos que te dieron durante el embarazo. Ay, no, es que cuando yo estaba embarazada a mí me dieron muchos antojos. O los antojos le dieron fue a mi esposo. No, 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 no. Una mujer embarazada no le dan antojos. Esos famosos antojos es deshidratación. Es falta de nutrientes. Es falta de comer mejor durante el embarazo. Entonces, esa grasita que tú tienes, rebelde, es la consecuencia de haber comido todos esos carbohidratos simples, ese azúcar, esas bebidas dulces. Segundo, esa grasita rebelde, la grasita de las piernas, de los glúteos, de la barriga por debajo del ombligo, de los brazos. Eso fue lo otro que yo te enseñé. Que tiene más receptores alfa que beta, que otros tipos de grasa, siendo menos sensible a los efectos de las catecolaminas. Atención, esos receptores alfa 2, que yo lo expliqué en ese video, son receptores que le gusta acumular grasa. Entonces, la grasita rebelde tiene más de esos receptores. Y lo tercero es que tienen peor riego sanguíneo. Es decir, que no tienen una buena oxigenación. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esa grasa rebelde? Que sumado a que se sube, se aumenta por la insulina, hay otra enzima que quiero que conozcas hoy. Que este es el motivo de mi segundo libro. En el libro que actualmente escribo, que va a responder la pregunta. Doctor, ¿por qué razón si a pesar de que yo hago todas las cosas bien, no bajo ni un gramo? ¿Cuál es la explicación? Esa explicación tiene que ver con esta enzima. Se llama lipoproteín lipasa. Esta enzima es la encargada de coger esa grasa que va por el torrente sanguíneo y llevarla a nuestras células. Esta enzima está distribuida por todo el cuerpo. Pero la genética y el sexo determinará dónde se acumulará más esa grasa. Es por eso que si tú tienes a tus tías todas caderoncitas, tú tienes la genética para tener ese cuerpo. Mi princesa, ¿a ti te gusta el cuerpo de la tía? ¿Sí o no al corazón? ¿A ti te gusta el cuerpo que tiene tu mami a la edad de los 60, 50 o 40? Tú me dirás, no doctor, no me gustan las piernas, no me gusta el brazo, mi princesa. Pues esa es tu genética. Y la genética es invariable. Una cosa es la herencia, que yo te he dicho que la herencia no es sentencia. Pero la genética se influye mucho. ¿Por qué? Porque esta enzima tiene esa predisposición genética. Entonces, esta enzima, en las mujeres suele tener, existir más de esta enzima en la cintura, en los glúteos, en los muslos. Y nosotros los hombres tenemos más de esta enzima que llega y acumula grasa en la cintura. Doctor, ¿cuál es la cintura? Porque muchas personas cuando uno habla de cintura se tocan los glúteos arriba. O sea, se tocan la región lumbar. No, es tanto la cintura. La cintura es 4 centímetros por encima del ombligo. Esa es la cintura. Los médicos medimos la cintura. Medimos la cintura, la circunferencia de la cintura. 4 centímetros por encima del ombligo. Mayor de 90 centímetros, hombres y mujeres, factor de riesgo cardiovascular. Para que cojan el metro y midan al esposo. Van y los miden. Ay, mi amor, el doctor Oscar dijo que usted tiene riesgo cardiovascular por estar barrigoncito. Y recuerda que existen los gordiflacos. Flacos por fuera, gordos por dentro y con los barrigoncitos. Un barrigoncito mayor de 90 centímetros tiene riesgo cardiovascular, tal cual una persona con sobrepeso y obesidad. Entonces, en ese orden de ideas, la genética influye. Si la herencia genética hace que se acumule más grasa en los glúteos, en las piernas, entonces tú tenderás a ser como ellas. Es por eso que hoy, y ese es el gran mensaje del tutorial del día de hoy, hoy te voy a entregar qué tienes que hacer. ¿Sí? Porque a mí me gusta enseñarte el problema, pero también darte la solución. Y como yo te voy a dar la solución, entonces, muchas carazoncitos, corazoncitos, corazoncitos que hoy me han puesto... Oye, cuando tú vas a mi consulta me dices, yo les pregunto, oye, ¿tú eres de las que me manda corazones? ¡Ay, doctor! Yo me quedo al dedito rojo. Entonces, a ver, las quiero ver. Muchas carazoncitos, corazoncitos. A ver, a ver, que se dan todos esos corazoncitos para... Porque, ¡ay, no, sí, doctor! Yo les mando muchos corazones. Entonces, corazoncitos, corazoncitos. Eso, muy bien, así me gusta. Les voy a enseñar algo muy importante. Supongamos que yo tengo la herencia, o mejor, la genética para desarrollar cáncer de pulmón. Oye, eso es muy importante lo que te voy a decir a continuación, porque lo voy a relacionar con la obesidad. Atención. Quiero ver muchos corazones. Mi libro lo puedes comprar en Amazon si no estás en Colombia. O en mi página web, www.doctoroscar.com O lo puedes comprar en la librería nacional aquí en Colombia, ¿sí? Que sea un motivo, lectura obligada, secretos para una pérdida de peso exitosa. Es un libro precioso, que yo quiero mucho, y te lo escribí con mucho amor, y ya estoy escribiendo mi segundo libro. Sí, carazoncitos, carazoncitos. Bueno, muy bien. Supón que yo tengo la herencia de cáncer de pulmón. Pero para que me dé cáncer de pulmón, yo tengo que fumar. Si yo no fumo, ¿por qué me va a dar cáncer de pulmón? Hay un concepto que se llama la genética y otro se llama la epigenética. La epigenética son los factores ambientales que desarrollan en mí esa enfermedad de la cual sufrió mi papá o mi mamá, como el cáncer de pulmón de mi papá, por ejemplo. O como, por ejemplo, puede ser la misma diabetes. Atención. Yo, aquí viene, aquí viene la epigenética. Yo seré diabética. Como mi mamá, si sigo comiendo igual como ella me enseñó. ¿Por qué? Porque tú tienes la genética para desarrollar diabetes tipo 2. Pero para que eso se cumpla. Corazoncito y besitos, y besitos, y besitos. Eso sí, mándame en besitos y corazoncito. Pero para que eso se cumpla, tú tienes que seguir comiendo como tu mamá te enseñó. Claro. Mijita, haga bastante para el almuerzo, para que quede en la noche. Mijita, dele hartas sopas a esa niña, para que la engorde. Ay, mijita, ese niño tan lindo, tan gordito, tan cachetoncito. Yo he dicho que nuestros padres, tus padres y los míos, se equivocaron a la hora de enseñarnos a comer. No viéndolo desde el punto de vista de la crítica destructiva, sino reconociendo de que esa equivocación partió, de que ellos comieron correcto para su generación, incorrecta para esta generación. Incorrecto en el sentido de que el abuelo, a las 3, 4 de la tarde, había comido mucha grasa, mucha masa, mucho dulce. Pero él había subido y bajado la montaña con un bulto de yucas unas 10 o 15 veces. Mientras yo a las 4 de la tarde estoy saliendo del consultorio, porque hice consultas desde las 8, 9 de la mañana hasta las 4. Sí, mis princesas. Entonces, yo soy de los médicos que he propuesto que no debemos de seguir comiendo igual, como ellos nos enseñaron. Tanta sopa, tanta grasa, tanto dulce. Esas son cositas que hay que corregir. Muy bien, entonces, listo, doctor, ya te entendí. ¿Cuál es la solución? Entonces, atención. Ay, doctor, entonces, listo. La solución es hacer abdominales. No. La solución es ponerme a correr como hace el doctor Oscar todas las mañanas. No. La solución es entrar a un gimnasio. No. No, esa no es la solución. La solución es aguantar hambre. Hacer dieta keto. Hacer ayuno interno. Y corazoncitos y corazoncitos. Hacer... No. No, esa no es la solución. Ah, no, doctor. La solución es una lipoescultura. Tampoco. De hecho, la ciencia. Y si me lo preguntan, si me lo preguntan con mucho cariño, les subo el artículo. Es más, que sea un motivo. La lipoescultura tampoco es la solución para la grasa rebelde. No está claro que estos resultados, o sea, que la lipoescultura se mantengan a mediano y corto plazo. Parece que el cuerpo insiste en recuperar la grasa de esas zonas. ¿No has notado esa princesa que se operó y quedó preciosa? Pero luego, vuelve ya como la grasa localizada. En esas mismas zonas, en la espalda. Y hasta más. Entonces, doctor Oscar, ¿qué tengo que hacer? Seame concreto, doctor. Entonces, corazoncitos y corazoncitos. Sí, claro, ya les voy a dar la solución. Entonces, corazoncitos y corazoncitos. ¿Citas médicas para con el doctor Oscar David? Por favor, comunícate al teléfono 311-371-8996. 311-371-8996. Si estás fuera de Colombia, más 57-311-371-8996. En ese teléfono te pides cita para conmigo. Hay unos combos de nutrición donde las consultas salen aún mejor, más económicas. Nos estamos juntitos tres meses y nosotros te regalamos el curso de nutrición online para no expertos. Es un evento tan bello. Espero te guste. Y cuando tú compras ese combo, sea internacional o sea aquí nacional, nosotros te regalamos el curso y tú tienes tres citas conmigo presenciales online. Cualquier parte del mundo. O sea, ya hoy por hoy, ya no hay límite. Y segundo, me preguntan mucho sobre la ansiedad por comer. Ya les voy a hablar de la solución, pero déjame decirte dos cositas que son preguntas que me hacen mucho. Hay un producto natural que de hecho es un abanderado en el centro médico. Se llama CUBEDEL. El CUBEDEL es la famosa raíz de conja. La raíz de conja es una fibra soluble. ¿Cómo te parece? Y de hecho voy a hacer un video y tú coges una cucharada de este CUBEDEL y lo echa en un vaso con agua. ¿Y sabes qué pasa? Inmediatamente él lo que va a hacer es que se esponja. Y al esponjarse y al tú tomártelo, él toca tu estómago y se ensancha. Y al ensancharte, te disminuye la producción de la grelina. Doctor, ¿qué es eso? La grelina es una hormona, es la hormona de la ansiedad por comer. Y el CUBEDEL te controla esa hormona. ¿Por qué? Porque te distiende el estómago con una fibra soluble que retarda el vaciamiento gástrico. 311-371-899-96 pedidos aquí en Colombia, ¿sí? Entonces, es un producto que yo quiero mucho. No es un químico, es la raíz de conja, es una fibra. Yo la mando a mis pacientes para que las llenen y puedan comer las porciones correctas y no tengan tanta ansiedad por comer. Entonces, el CUBEDEL te lo recomiendo con mucho amor, ¿de acuerdo? Recomendado. Y sabes que tú le puedes agregar canela, le puedes agregar hielo y así es un sorbetico y te queda lo más de rico. Entonces, de los productos que a mí más me gustan y naturales, el CUBEDEL. Bueno, muy bien. Ahorita ya que me permitieron hacer dos avisos parruquiales, entonces, doctor, ¿cómo bajo esa grasa rebelde? ¿Me pongo a hacer abdominales? ¿Me entro al gimnasio? ¿Me pongo a correr como loquita? No. No, 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 no. No, rotundo. No, no es haciendo más de lo mismo. Lo que tú necesitas. Pues, número uno, para el doctor Oscar, es amarte más. Reconocer que eres hermosa, que tu cuerpo es un templo, que eres una princesa porque eres hija de un rey. Reconocer que tu cuerpo es un templo y por eso lo cuidas. Es que lindas. Esto de lograr una pérdida de peso exitosa, de verte más hermosa de lo que eres, tú, varón, eso de quitarte ese gordito de la barriguita, esto es amor propio. Tener un cuerpo sano es amor propio. Entonces, lo primero es cambiar, amarte, valorarte, quererte más. corazoncito, sí, corazoncito. Lo segundo, mi segundo libro, necesitas flexibilizar tu metabolismo. Mi segundo libro, el que actualmente investigo y actualmente escribo, va a responder la pregunta al por qué no pierdes grasa fácil si todo lo haces bien. Y eso tiene que ver con unas, con los únicos quemadores de grasa que existen. Solo existe un quemador de grasa y ese quemador de grasa se llaman tus mitocondrias. Cuando tú no pierdes grasa fácil, a pesar de que comes mejor, haces actividad física, es porque tienes disfunción mitocondrial, que son los únicos quemadores de grasa. Y esto, tú puedes mejorar la función de las mitocondrias. y hago un paréntesis. Un paréntesis con un ejemplo. Yo le he contado varias veces, pero de pronto, muy seguramente hay gente nueva, 322 personas conectadas en Facebook, 129 en Instagram. Entonces déjame contarte esto y me disculpas si me lo has escuchado, porque tú sabes que a mí me gustan las historias y a veces las repito, ¿de acuerdo? Entonces, corazoncitos y corazoncitos. Supongamos que tú vienes a mi centro médico y yo con mucho amor te diseño tu método de nutrición. Resulta que tú llegas al mes y me dices, doctor, bajé, pongámosle 4 kilos. Pero doctor, mi amiga hizo lo mismo. Yo le dije, mira lo que hizo mi doctor Oscar, el de los corazones, el de los corazoncitos. Él me dice, vamos a hacer esta fase de nutrición. Y doctor, yo compartí el método con mi amiga, doctor, y ella perdió más peso que yo. ¿Por qué? Si comimos igual, hicimos el mismo ejercicio, ella perdió más peso. Respuestas. Porque tu amiga tiene mejores mitocondrias. Tiene mejores quemadores de grasa. ¿Y por qué razón tu amiga tiene mejores mitocondrias? Porque su mamá, cuando ella fue niña, la llevaba a clases de natación. La llevaba a clases de baile. Cuando ella fue niña, ella fue fútbol, le gustó el fútbol, le gustó el voleibol, hizo ejercicio. Mamitas, a tus hijos, llévalos a hacer ejercicio. Esa es la garantía de que a los 30, 40 años tengan mejores mitocondrias y quemadores de grasa. Motivo de mi segundo libro. Doctor, entonces, ¿qué tengo que hacer? Lindas, cuando tú no has hecho ejercicio en la vida, no bajas grasa fácil. Eso, llévalo al corazón. Por eso, yo te invito a que te ames. A que te ames como eres, pero haz lo que hay que hacer. Jesús daba las gracias antes del milagro. Ten fe. Pero Jesús tenía tanta fe que llamaba a la acción. Me explico. Jesús daba las gracias. Corazoncitos, sí, corazoncitos. Jesús daba las gracias antes del milagro. Entonces, Jesús, gracias Padre, daba las gracias y luego le decía a sus discípulos, repartan el pan. O sea, llamaba a la acción. Tú, convéncete que vas a tener el cuerpo 10 que quieres tener. Pero haz lo que hay que hacer. Pues uno, edúcate. Compra sopita para engordar, sé mi paciente. 311-371-8996. Y cómpralo. Al teléfono también te lo mandamos, ¿no? Ese teléfono. En Amazon y en la librería nacional. Si no estás en Colombia, en Amazon. Te lo mandan así, igualito. Ámate, quiérete mucho, reconoce que tu cuerpo es un templo, edúcate. Y Jesús estaba convencido. Entonces, ten fe, mi princesa, ten fe. La fe es la convicción de lo que no se ve. ¿No tienes a tus 30, a tus 40, a tus 20 años, tienes el cuerpo que te gustaría tener? Tú me dirías, ay, mi querido doctor, no, no lo tengo. Segunda pregunta, ¿qué has hecho para tenerlo? Doctor, no, no mucho. Pues linda, entres manos a la acción. Jesús llamaba a la acción. ¡A Lázaro! Levántate y camina. Ve a la acción. Come mejor, hace ejercicio, sé paciente del doctor Oscar, lee su libro. Muy bien, lindas, entonces, ahora sí, para concluir el tema del día de hoy, ¿qué hay que hacer? Menos insulina en tu sangre. Un método de nutrición que yo explico en mi libro, en el capítulo, te voy a entregar el capítulo, en el capítulo número 10, donde llamo pierde peso en 7 pasos, el método low carb, el método bajo en carbohidratos, es uno de los métodos de nutrición más efectivos para bajar los niveles de insulina en tu sangre. Y segundo, aumenta los niveles de catecolaminas en tu sangre. Doctor, eso son palabras que hoy, así hice un video, de hecho en YouTube lo voy a dejar aquí en la cajita, lo voy a dejar por acá en YouTube y en Instagram y en Facebook los invito a que vayan a YouTube para que vean mi video que se llama ¿Cómo quemar la grasa rebelde? Más catecolaminas, hay que aumentar la adrenalina y la noradrenalina y ¿cómo se hace esto? haciendo ejercicio especialmente el famoso cardiohit y si ese cardiohit lo haces en ayunas supremamente poderoso para quemar la grasa rebelde. Baja los niveles de insulina con un método low carb que yo te lo puedo ayudar a diseñar y aumenta los niveles de tus catecolaminas haciendo cardiohit. ¡Wow! ¿Te gustó? ¿Sí? ¿Te gustó? Muchos corazoncitos aquí si te gustó entonces muchos corazoncitos entonces eso es una manifestación para mí de que te gustó el live de hoy ¿Me prometes que lo vas a compartir? ¿Sí? ¿Me lo prometes? Llévalo por favor a Instagram a Facebook a tus amigas en el WhatsApp llévalo para que me conozcan conozcan un poquito más del doctor Oscar David me hace muy feliz saber que lo has compartido me hace muy feliz saber que estás leyendo mi libro soy el médico más feliz del mundo porque tengo los mejores seguidores del mundo entonces quiero decirte que te quiero mucho gracias por existir gracias por seguirme recuerda que Dios te ama que eres hermosa que eres hermoso que tu cuerpo es un templo ayuda a otras personas educa a otras personas con tu testimonio sí sé testimonio sé luz para todos los que te aman hay mucha gente allá afuera que quiere escuchar lo que tú estás haciendo no te quedes en silencio tan solo ay no pues es que yo pierdo el peso no 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 haz lo que hay que hacer pero ayuda a otras personas ¿me lo prometes? ¿sí? ¿sí? muy bien las quiero mucho Dios los siga bendiciendo a los balones también les mando un fuerte abrazo nos vemos en ocho días todos los jueves hacemos live en vivo los domingos hago un video para el youtube todos los días subo información en facebook y en instagram por tu seguidor en youtube ve a mi instagram medicina nutricional para que no te pierdas nada de todo lo que subo porque la información que yo subo acá es un video tutorial pero lo que subo en instagram en facebook pues espero me quede bonito espero les guste pero lo hago con mucho amor entonces es pura ciencia llevado a lo más criollito porque a mí me interesa transformar la mujer si yo transformo una mujer transformo una familia ay doctor le voy a mandar a mi esposo sí pero pues primero ablándamelo porque es que tú me llevas al esposo a la consulta y a veces son muy terquitos entonces yo les doy mucho amor yo les explico les escribo pero linda si me lo van a llevar primero me lo van ablandando vaya mostrándoles mis videos los que hago en youtube que me han quedado más corto o mándenle en este videito o el libro váyamelo ablandando para cuando llegue sea más fácil para mí llegarle al corazón dile a tu esposo o a tu mamá que no está haciendo dieta que no está aguantando hambre que yo no les voy a quitar es más yo puedo hacer el método de nutrición con sus gustos pero con los principios que te enseño ¿sí? entonces eso es lo que vamos a hacer juntitos lo hacemos juntitos es de Dios y todo lo que es de Dios está bien hecho ¿de acuerdo? las quiero mucho Dios las siga bendiciendo ya por favor ya comiencen a hacer el oficio a preparar la cena recuerda verduras con proteína y agua comiencen a hacer que ya los hijos ya las deben estar acosando las quiero mucho hagan una buena cena no harinas en la noche que Dios las siga bendiciendo y ¡chao! ¡choo! he he